Que mi voz suba hasta el cerro Hasta que los jornaleros se apoderen de los campos Ay valedor fue el 94 Primero de enero Salen de la selva Hombres verdaderos Mujeres y niños Que con decisión Ofrecen su sangre Y su corazón Ay valedor Que viva Zapata Fue el grito de guerra Ay valedor Gobierno ya basta Ay valedor En nuestra la tierra Ay valedor Fueron doce días Ay valedor De fuerte metralla Ay valedor Y hubo muchos muertos Ay valedor Que el gobierno calla Ay valedor Y los zapatistas Ay valedor Con mucho valor Ay valedor Nos pusieron muestras Ay valedor De su condonora Ay valedor 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 Hay valedor Hay valedor Ya se acabó el siglo, no llegó la paz Sigue la injusticia, la desigualdad Gobierno no cumple con lo que has firmado Tienes las montañas llenas de soldados Paramilitares, bandas de asesinos Que matan mujeres, ancianos y niños Gobierno cobarde, no seas criminal Que es tu propio pueblo, quien murió en Ateal No seas ignorante, no seas inmoral Cumple tus palabras, no te eches pa' atrás Ay valedor, ay valedor, ay valedor, ay valedor No seas perdona, ay valedor ¡Gracias a todos!